¡Ey! ¿Qué pasa crack? Somos aquí en un nuevo vídeo para ganar mil pavos gratis, sin esfuerzo, ¿vale? Mira todas mis skins ¡Oye! ¿Quién me ha quitado el cohete de aquí? Mi cohete, aquí está mi cohete Estos baile no tengo un favorito porque sabio si los pongo en favorito para que los quiero si están en principal Los principales aquí y los favoritos aquí Si pongo esto en favorito estaría aquí otra vez en favorito, no tiene sentido, ¿verdad? Alguna gente lo tiene así, yo no lo entiendo, ¿vale? Mis picos Mis a la delta Y... Vámonos a ganar mil pavos De la manera más fácil del mundo Más que la otra vez Que recordáis el troleito que me compré Siete mil quinientos pavos Y fue muy gracioso Chicos, aquí tenemos Unos bonitos Mil Pavitos Recompensas recibidas de hoy Mil pavos Y tenemos ahí arriba Mil Seiscientos diez Pavos ¡Bien! Y en tres días Se me reinicia Y volveré a usar la recompensa del pack de fundadores A ver qué nos toca Chicos, dale like si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima ¡Adiós!